Vamos a presentarte el día de hoy cómo cultivamos estas ricas cebollas. Si quieres obtenerlas en casa, donde puedas sacarlas, en maceta, en jardinera, en el espacio que tengas donde haya tierra. Mira, simplemente saca tus cebollitas de las que vas utilizando, solamente déjale el corazón. Y observando que le quede un poquitito de raíz en la parte baja. Y vas a ver cómo te van a ayudar sin utilizar semilla ni nada para sacar varias cebollas a la vez. Porque cada gajito es una cebolla. Entonces entre más gajitos dejes, pues te va a dar abundantes cebollas. Cuando tengas ya los corazoncitos, déjalos reposar uno o dos días. Esto le ayuda a que tenga firmeza todos los gajitos que quedaron para que den mejor cebollas. Y se pueden sembrar en espacios pequeños. Puede ser en jardineras, en macetas o cualquier espacio que tengas. Hay que enterrar todo el corazoncito. Solo dejas una punta para empezar a ver sus brotes. Entre 5 y 7 días ya vas a empezar a ver sus primeros brotes. Y hay que esperar su crecimiento para poder hacer la separación. Una vez que ya están sus rabitos muy altos, hay que empezar a sacarlos para ver cuántas cebollitas vas a tener ahí. Y empezar a separarlas. Porque si las dejas ahí, no te van a crecer. Y lo ideal es de que estas las vayamos separando todas. Mira, como ves esta. Pues siempre dio bastantes. O sea, están como unas 10 cebollas. Y esto fue nada más un solo corazoncito de cebolla. Y ve todo lo que nos dio. Entonces vale la pena sembrarlo. Y como te digo, necesitas espacios pequeños de toda la que me dio. Y entonces lo que hago es irlas separando. Para que individualmente ya vayan creciendo y desarrollándose perfectamente. Puede variar, pero como ves la cebolla no necesita tanto espacio. Hay que aflojar muy bien la tierra donde los vas a plantar. Que esté muy bien ventilada, flojita. Para que puedan desarrollar muy bien. Las cebollitas constantemente o prácticamente todo el año. Una vez que las plantas hay que regarlas muy bien. Y aquí lo que le puse fue un pasto. Este pastito les ayuda mucho a guardar la humedad. Y a mantenerla libre de plagas. Utiliza hojas secas o pasto seco. Del que cortas en jardín. O lo que tengas a la mano. Mira, aquí tengo otro espacio también donde vamos a separarla. Y ve cuántas cebollitas nos dio un solo corazoncito. De esto se ve hermoso. Y de hecho, pues así como están, ya los puedo utilizar en la cocina. El terreno que hay que utilizar para este cultivo debe de ser un poquito arenoso, ligero, frágil. Casi todos los tubérculos, todo lo que va dentro de la tierra es lo que necesitamos de que esté algo libre para poder desarrollar y crecer. Cuando es una tierra muy dura, muy barrosa, salitrosa inclusive, no nos va a ayudar mucho al desarrollo. Si ves que tu terreno está algo durito o muy prensado, puedes agregarle un poquito de jal o inclusive arena de río. Esto le ayuda bastante a que esté más oxigenado. Y también, pues obviamente, como le vas a agregar materia orgánica, porque eso es muy importante que le estás agregando constantemente. Pues esto lo va a nutrir bastante. Ahora, ¿qué plagas puede recibir este cultivo? Mira, lo que nosotros hemos experimentado en este espacio, lo que más nos ha afectado es la gallina ciega. O en este caso, pues las plagas de suelo. Es lo único que puede llegar. Y eso lo puedes controlar fácilmente con algún insecticida igual, natural, a base de ajo, de clavo, de canela. Todo eso ayuda a que se vaya toda esa plaga que no llegue. Inclusive, si hay malladitos o gusanos en el exterior, en sus retoñitos que ya tiene, que se los empiezan a comer, este insecticida les ayuda si lo aplicas directamente arriba. Bueno, pues aquí seguimos con la plantación. Y de aquí de este tiempo vamos a esperar más o menos de uno a dos meses para poder ya empezarlas a cosechar. Y va a depender del tamaño que las quieras sacar. Durante el tiempo de crecimiento puedes ir cortando los rabitos para consumirlos. Y no le pasa nada a la cebolla. Ella sigue creciendo y desarrollando. Entre dos y tres meses ya puedes empezar la cosecha. Aquí va a depender del tamaño que las quieras. No importa cuándo sea. Bien, puedes cultivarlas cuando están pequeñas. Es lo bueno de la cebolla que puedes irla cosechando en diferente tiempo. Puedes dejarla aún en los mismos espacios, en las mismas jardineras. Y esto le serviría un tipo de conservación. Mira qué belleza de cebollas. De buen tamaño. Y sí, aquí nos tardamos más o menos entre dos y medio y tres meses para que estuviera de este tamaño. Aquí pudiera decirse que son las primeras que se plantaron las que se ven más grandes. Ya las que están pequeñas, así como estas que van saliendo, pues son las que fui plantando después. Ya tenía una semana unas y la siguiente semana otras. Bueno, pues esta cebollita ya está. Y ya hay que sacarla porque esta sí quedó por arribita y la podemos ver. Hay unas que no las vemos que están algo enterradas. Y esas no sabemos qué tamaño están. Pero algunas que están arriba, como esta, mira qué bien. Y la podemos ver en su tamañito. Bueno, pues aquí ya tenemos una parte de la cosecha. Y vamos a utilizarlas. Hay que lavarlas muy bien para quitar toda la tierrita y dejarlas limpias. Ya las podemos dejarlas secar y para utilizarlas en el día. Y pues de aquí entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Dejando el corazón. Y es como un reciclaje de las mismas cebollas. Y nunca vas a utilizar semilla. Gracias por ver este video. No olvides darle like, comparte y suscríbete a mi canal si te agrada. Y nos vemos en el próximo. Bye.